Escucha los estrenos de UPV Radio. La Ley en Breve y Versión Original son los dos nuevos programas que se han incorporado a la programación de la radio universitaria. La Ley en Breve es un microespacio dedicado a acercar el derecho a la sociedad, explicando conceptos legales. Dirigido y presentado por Amparo Solaesa, se emite los lunes a las 3 de la tarde con reposición el sábado a las 5 de la tarde. Y si te gusta el cine, Versión Original te acerca el cine de autor, independiente, social y de protesta. Los viernes a las 19.30, dirigido y presentado por Cristina de Fez y Blanca López. Te ofrece la actualidad cinematográfica en un espacio de media hora de duración. Hablamos de los festivales, de los premios que hay actualmente, pues eso, tocamos toda la actualidad. Tenemos una sección que es conociendo a, pues llevamos directores, actores. UPV Radio emite en el 102.5 de FM en Valencia y su área metropolitana. Y también puedes escuchar los programas en el espacio de Radio a la Carta en radio.upv.es. Esta radio la haces tú y si quieres colaborar puedes presentar tus propuestas de programa enviando un correo electrónico a radiotelevisión.upv.es.